la mayor parte de las personas que están descuidadas de qué ingredientes tienen los productos que entran en su casa porque las personas se centran en las marcas ahora una marca es simplemente ruido comercial una marca es una etiqueta son unos colores es un unos comerciales pero el mercadólogo si usted lo dice que eso es una marca ok ahora lo que tú consumes no es la marca lo que tú consumes son los ingredientes es como te lo voy a poner de esta forma cuando uno va a un restaurante el restaurante afuera tiene una marca el restaurante el buen sabor y tiene un letrero y tiene unos colores los colores y tiene unas mesas y una decoración pero uno no se come la marca o no se comen los alimentos entonces en la parte donde esos alimentos se preparan uno entre esa parte o entonces uno está viendo la parte chula la parte bonita pero uno no está viendo la higiene o el procedimiento o los ingredientes que se usaron en la elaboración de los alimentos ahora uno esos alimentos los que uno se come y uno compró la marca pero uno compra la marca esto estuvo en tal restaurante ok en tal sitio en lo mismo sucede con los productos en tu compra a ti te venden la marca te venden la pero nadie te habla sobre los ingredientes